Música 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 Buenas tardes señores miembros del jurado ¿Quién les habla? Mateo Miserio Pange Albarrán Bajo el cargo de jefe general De la banda rítmica De la institución educativa particular El señor y mi pastor de Nuevo Chimote Solicito a ustedes el permiso Para aperturar nuestro repertorio Por su atención Muchas gracias Música 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 Con su atención Música Hemos concluido nuestra participación Música Sugerio a ustedes el permiso para retirar a nuestra banda, no sin antes honrarle con tres honras, hoy en el festival por honrar a nuestro San Pedrito.